Me llamo Claudia Circa, caballero. Te agradezco mucho a Ángel la oportunidad de poder tomar fotografías siendo guiadas por él. Es un apoyo total en todos los sentidos, resolví a duda, llevo el curso de una manera muy ágil, muy intensa, pero muy ágil para que yo creo que pudiéramos aprovechar por completo estos dos días de curso que fueron excelentes. O sea, sin duda los volvería a tomar. Muy interesante, muy ameno, muy ágil, practiqué, sí lo recomendaría.